Yankee, métele con Candela, Yankee, métele con Candela, métele con Candela, pa' que to' la tieles se muevan. Luli, métele con Candela, Luli, métele con Candela, métele con Candela, pa' que to' la tieles se muevan. Yankee, métele con Candela, Yankee, métele con Candela, métele con Candela, pa' que to' la cata se muevan. Luli, métele con Candela, Luli, métele con Candela, métele con Candela, pa' que to' la cata se muevan. Coge la que va sin Yoki, la chica pide reggaeton de Selly Yoki. Luli, tú, dime que pavo, broqui, A tu te carabuelo hasta que saca toquias Veme, coge la que va sin yoki La nica pide reggaeton de ese disyoki Lulito, dime que pavo broki Se ha sol pasando un viejo pa' ponerla loki En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta patrona te voy a ensillar Me voy a guillar y después te ves cabillar En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta patrona te voy a ensillar Me voy a guillar y después te ves cabillar Mami dime si estamos al garetoki Tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina te gusta que yo sea un perronski Tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle mami Porque ando con los culos oki Tírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Esto es afuero oki Tírate que voy sin yoki Coge la que va sin yoki La nica pide reggaeton de ese disyoki Looney tu Dime que pa' un broki A tu te carabuelos pa' que saca toki Mami dessan de la calle mami Tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, se gusta que yo sea un perroski Tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle, mami, tocando el color culo, oki Tírate que voy sin yoki Tú no tenes miedo, yo no tenés miedo, esto es afuero, oki Tírate que voy sin yoki Ven, ven, coge la que va sin yoki La chica pide reggaeton de sed y yoki Lo ni tú Dime que pa'o broki A tu te carabuelo, pa' que saca toki Ven, ven, coge la que va sin yoki La chica pide reggaeton de sed y yoki Lo ni tú Dime que pa'o broki A tu te carabuelo, pa' que saca toki Ven, ven Lo ni tú, ma flow Who's this? Daddy Yankee, yo Lo ni tú Pronto esperen barrio fino Come un zoom Ma flow Daddy Yankee, yo Daddy Yankee Heeeeh Uh-huh